¡Hola chicas! Espero estén de maravilla, espero de todo corazón que este 14 de febrero la hayas pasado muy bonito, no solamente este 14, sino que así sean todos tus días, que demuestres ese cariño a las personas que tienes y si no las puedes ver, que les mandes algún mensajito. Y os recuerda que también es importante el amor a uno mismo. Les quiero agradecer a todas las personitas que me compraron cajitas, cajitas para San Valentín de Gómez, comitas, de botanita. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Clau, bienvenida si eres nuevo o nueva. Te invito a que te suscribas a este canal, a que me comentes, me regales un like y por supuesto que te quedes en este canal por mucho, mucho tiempo. Y bueno, vamos a comenzar. Quería contarles que ya tengo bolsas nuevas, bolsas para entregar los productos. Estuve pensando ya desde hace un tiempo en dar bolsitas porque precisamente muchos vienen a comprarme y pues les doy las cosas en la mano o así. Entonces traté de elegir unas bolsas muy bonitas para que se lleven sus productos. Antes de mostrarles todos los productos, quiero mostrar primero las bolsitas para que ustedes las vean. ¿A poco no se ven tan lindas? Miren ustedes nada más. Tienen la tarjeta de Clau Makeup con la información del grupo de Facebook, donde ustedes ven todo lo que subo, todo lo que vendo y los videos. Y así ustedes pueden llevárselo a su casa. Y bueno, cambiando de tema. También me encuentro muy emocionada, muy contenta porque es la segunda vez que confían en mí para hacer pedidos al exterior de la República Mexicana. Está muy padre. La verdad que me incentiva a mí el apoyar a otras chicas que quizá no viven aquí en el estado o en la ciudad y que no pueden de cierta manera desplazarse fácilmente al Zócalo para encontrar las cosas y para comenzar sus negocios. Y esta vez estoy contenta porque lo hice para unas primas que viven en Ensenada, Baja California, que les mando muchos besos y de corazón, de corazón, de verdad, yo les deseo un enorme éxito, que les vaya muy padre en sus negocios que van a iniciar, que le echen ganas, que se motiven. Porque la verdad, bueno, para mí es algo muy bonito, es algo hermoso. Entonces, a mí me gusta y ni puedo compartirlo, qué mejor. Les voy a contar básicamente qué es lo que les voy a mandar y yo les voy a mostrar por otra parte la mercancía que tengo para Cloud Makeup. Como pueden ver aquí, esta bolsita tiene varias cositas. Tiene planchas, tiene pulpitos, tiene sombras, tiene bálsamos, brochas, tiene oreos. Y de este lado, también bolsas para ellas. Aquí tengo labiales, que también se van para allá. De este lado, son mascarillas, algunas brochas, bases de maquillaje. Sombras también, aquí tengo sombras. Delineadores, también delineadores. Como pueden ver, traté de que fuera surtido, porque también tiene carteras, de todo un poquito, para que puedan ofrecer varias cosas. Ahora sí les voy a mostrar las cosas que traje. Ya saben, las fotos las voy a subir posteriormente en el grupo, ¿vale? De Facebook. Esto que ven ustedes aquí. Son pulpitos. Esos pulpitos no reversibles, pero son pulpos. Sirven para exfoliar la cara con jaboncito, con lo que tú te pongas. Lavas bien la carita y lo enjuagas bien para que quede limpiecito cuando lo vuelvas a utilizar. Como pueden ver, lo conseguí en varios colores. Tengo rosa fuerte, tengo sudito, tengo rosa clarito, color carmelo, color moradito. Y pues ya saben, trato de buscar novedades, trato de buscarles cosas que les llamen la atención, cosas que a mí también me llaman la atención y que por ende yo sé que a ustedes también puede gustarles. Por acá. Traje también esta vez, poreos. Estos poreos son cepillitos, pero estos sí se cargan. Ya anteriormente había traído y se me vendieron muy muy bien. Esta vez los traigo a un súper precio. Miren, aquí está. No viene cargado, pero bueno, este viene con su cable USB. Nada más le conectan una cajita de cargador y automáticamente para que les dé la carga. ¿Qué hace este cepillito? Este cepillito al estar cargado tiene vibraciones y tiene potencia. Más, menos, que te permite lavar tu carita y masajearla perfectamente. Con jabón no pasa nada porque es silicón, lo mojas, no pasa absolutamente nada. Lavas bien tu carita, lo enjuagas y listo. Por otro lado tengo las diademas, las hermosas diademas. Ya saben que son diademas para lavar tu rostro y para maquillarte también. Estas son... Y además, esas que son las tipos coreanas, asiáticas, te la pones aquí y ¡voilá! Venga el maquillaje o ponte a lavarte tu carita. Y esto evita que el cabello se venga para enfriar. Están muy bonitos los colores. Tengo gris, tengo azul, tengo ese color durazno. Este es el gris, este es el azulito, este es el color duraznito. Todas se ven hermosas, hermosas, sin excepción. Quería hablarles sobre estas tintas. Estas tintas están muy padres. Yo tengo una, yo la uso y me gusta bastante. Me gusta bastante porque no se parten los labios, simplemente es tinta base de agua, pero pigmenta muy bonito. Es un tono rojito, todas tienen el tono rojito. Pero se ve muy padre porque yo en especial lo combino con otro labial, no solamente me quedo con el de la tinta. Y lo combino con un labial mate y ya se ve más bonito todavía. Otra cosa de las que yo me enamoré absolutamente fueron las carteras. Anteriormente traje unas que también se me vendieron súper bien. Elegir obviamente colores, diseños que se vean bonitos, elegantes, coquetos. Y esta vez no fue la excepción. Encontré unas carteras súper bonitas, hermosas diría yo. Son carteritas. Esta es en forma de gatito. En rosita. Esta por acá en color negro. Este diseño también muy bonito en color nude. Vean nada más, tiene un cierre aquí enfrente. Estas se ven muy muy bonitas. A mí también me gustaron bastante. Y son coquetas, pequeñas y discretas. Estoy tratando de hacerles un poquito rápido el video porque esta vez creo que sí traje bastantes cositas. Sin embargo quiero enseñarles todo porque de verdad que traje muchas cosas padres. Traje enchinadores. Vean ustedes qué padre se ve. Enchinadores de colores, con cepillito, con corazoncito. ¿Ya ven el diseño? Vean nada más. Y me gustan estos en particular, junto con los que vendí anteriormente, porque en China es muy bonito las pestañas. Y se ven muy padres. Si no quieres usar el cepillito, se lo quitas y voilà, no tienes ningún problema con eso. Los aguacatitos no deben de faltar. Me gusta mucho vender esto. Esta parte enciende y se ve muy muy coqueto. También me enfoqué en esta parte de buscar brillos y glows. Porque para aquellas que no se pintan los labios, pero que les gusta que se vean bonitos, con brillito o que se vean coquetas. Precisamente por eso traje estos, que son brillos, ya sea para los ojos o también para la boca. Y se ven muy padres. Y por este otro lado, las paletitas que les mostré anteriormente. Yo me quedé con una. Yo me quedé con esta amarilla. Y me encantó, porque me puse un labial mate y después me puse esta de brillo. Y se veía divino. Esta vez traje estas capsulitas. Estas capsulitas son labiales mágicos. Bueno, brillos mágicos para ser más exacta. Y estos brillos, pues obviamente que dan colorcito a los labios. Por este otro lado, traje esponjitas. Esponjitas para maquillar. Y me gustó porque las sentí diferentes. La verdad es que las esponjitas se sienten bien. No se sienten como esas que se rompen, se desboronan. No las sentí así. Por eso es que decidí comprar de estas. Y para las amantes de lo mate, traje estos que están acá. Que son labiales mate. Que se me han vendido súper bien. Me gustan porque pintan muy bonito. Pigmentan bien. Huelen rico. Sobre todo huelen rico. Están muy, muy padres. Y miren nada más. Que son cajetillas de cigarros. Así que puedes agarrar, sacar tu cigarrito. Y desde luego, ponértelo en los labios. No fumarlo. Esta cajetilla viene con uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cigarritos. Recuerden que las mascarillas también son esenciales. De verdad, porque refrescan la cara. Dependiendo de qué mascarilla te pongas. Hay algunas que te sirven también para aclarar. Por ejemplo, la de coco, la de leche. Y estas que son para las ojeras. Estas mascarillas también se sienten súper, súper fresquecitas. En el momento en que te pones acá. A mí me gusta usarlas mucho. Porque a veces sí se me alcanzan mucho mis ojos. Entonces, me gusta. En las noches, yo sí las dejo así hasta el otro día. Y las encuentro totalmente deshidratadas. Por este lado, encontré carteritas. Miren nada más. Qué belleza. Estas carteritas que te puedes llevar a todos lados. Si estás trabajando, ya sabes. Puedes llevarte tu carterita. Y súper fácil de transportar. Tengo esta que está en color rosa. Que también tiene glitter. Si pueden ver ustedes. Uy, qué cosquitos se ven. Miren nada más. Ok. ¿Vieron? Qué colores tan hermosos. La anterior no tenía plata. Y esta sí lo tiene. Uy, me gustó. Me gustó. Miren nada más. Qué belleza de delineadores. Todos estos delineadores son colores neón. Como podemos ver, está el verde, el rosa fosforescente, el naranja, el amarillo. La verdad es que los compré también porque se ven muy bonitos. Sí pigmentan. Y por último, que me fascinó, sobre todo porque la pigmentación es buena, son estos delineadores que ustedes ven acá. Estos delineadores son delineadores pasteles. En tonos pasteles. Y realmente así como se ven en la caja, realmente así son los tonos. Cuando me mostraron los productos, me puse aquí, en esta parte, y tardé mucho tiempo en que se me quitara. Incluso me tuve que bañar ya después para que se me cayera todo ese producto. Les voy a dejar una foto para que ustedes mismas vean que tal pigmentan estos delineadores. Y les van a quedar encantadas al igual que yo. Recuerden que todos estos productos van a estar a la venta en Cloud Makeup. Bueno, chicas, esto fue todo. Ya por fin me acabó el video. Yo les deseo de todo corazón que les vaya muy bonito. Y nos vemos en un próximo video. Besos.